El primer origen de los palacios de la memoria, cuenta la historia, que el origen de la memoria viene del poeta Simónides. Fue invitado a un banquete por un rico romano y a mitad del banquete, o sea, la idea de que Simónides en la mitad del banquete hiciera versos en honor del anfitrión. Y efectivamente Simónides llegó el momento y hace esos versos en honor al anfitrión pero no los dedica todos al anfitrión, sino que hay una parte que dedica a dos semidioses, los mellizos Castor y Pollux, y les dedica a ellos una parte de su elogio. El anfitrión se enoja muchísimo porque dice que él le ha pagado para que haga su elogio y no que incluya a otros. Pero esto pasa, sigue el banquete y en un momento dado de la noche golpean a la puerta, entra un sirviente y le dice a Simónides, lo están buscando dos personas a la puerta. Entonces sale Simónides a ver quién está en la puerta, a la puerta, y se encuentra con dos peregrinos. Y en el momento que él se encuentra con dos peregrinos, se derrumba el techo del salón donde él estaba y mueren todos los que estaban reunidos ahí. Este fue el homenaje que Castor y Pollux le hicieron a Simónides invitándolo a retirarse e impidiendo que él muriera. Pero todos los cuerpos quedaron bastante desfigurados y deformados a raíz de la muerte y no se los podía reconocer. Y Simónides empezó a decir ahí está María Luisa, ahí está Germán, ahí... pero porque sabía dónde estaban ubicados. Bueno, no, pero es interesante en relación a los palacios de la memoria porque muestra esta visión espacial e icónica que tiene la memoria, ¿no? Recordar por el lugar que ocupaban, por las relaciones que tenían los unos con los otros. Pero me quedé pensando en las dos cuestiones. Primero en tu intervención que pone en cuestión la definición de la infografía y después, alguno de ustedes que en este momento no estaba porque llegará más tarde que se me acerca al final y me pregunta, me hace dos preguntas sobre lo que había pasado durante el día pero una de las preguntas es ¿por qué en su definición de infografía no incluye la didáctica? Y a mí mi primera... la primera reacción fue de sorpresa porque jamás se me había ocurrido incluir la didáctica pero después empecé a pensar ¿por qué no? Y entonces le pregunté a él en principio ¿por qué sí la didáctica? Y entonces él me dijo que porque todas las infografías se enseñan. Y entonces, bueno, ahí yo ya no estuve tan de acuerdo pero le pedí que lo discutiéramos hoy y me quedé pensando en esto y entonces me pareció que era interesante como un trabajo en conjunto que podemos empezar a hacer es ver si podemos repensar las distintas definiciones de infografía para... no para llegar a una sino para mirar todo el panorama que se extiende detrás del concepto de infografía. Insisto en esto que dije ayer y que me parece que es nodal para cualquier planteamiento disciplinar no solo para este sino para cualquier otro las definiciones de la misma manera que las clasificaciones son... tienen un doble matiz o sea, por un lado son ordenadoras y en este sentido son positivas pero cuando uno se atiene demasiado a ellas y queda muy cerrado se convierten en obstáculos para seguir pensando o sea, dicho de otra manera las clasificaciones están hechas para ordenar pero también para hacer rotas las definiciones están hechas para empezar a pensar pero tampoco para atarse a ellas que este es el carácter paradojal me parece a mí de todo conocimiento. Busqué ayer de entre mis apuntes cinco definiciones de infografía me parecía que estaba bueno que tratáramos de organizarlas nosotros la primera es la del diccionario de la Real Académica el diccionario de la Real Académica en realidad toma el tema de infografía de los primeros usos que se usieron de la palabra infographic en las redacciones de los periódicos de Estados Unidos cuando empieza a usarse la digitalidad para la producción gráfica ese es el primer origen de la palabra y en función de esto el primer uso que se hace en español es la traducción infografía pero que tiene que ver con como dice el diccionario una técnica de creación de imágenes visuales por ordenador o sea, de estos yo anoto por un lado técnica y creación de imágenes visuales por ordenador o sea, en esta definición hay dos aspectos que están enfatizados que son, bueno, tres las imágenes visuales el modo en que se componen esas imágenes visuales y el concepto de técnica que me parece importante tener en cuenta o sea, en la primera definición los rasgos que tenemos uno que tiene que ver con qué es o sea, que podemos llamar la esencia de la definición o sea, con perdón del uso de la palabra esencia el qué es, para esta definición es una técnica ¿con qué medio se realiza? con el ordenador ¿y de qué se ocupa? ¿de qué? de las imágenes visuales cualesquiera fueran ellas ¿no? después tenemos una definición de Cairo que es uno de los que yo les puse el otro día ayer en la constelación que dice que una infografía es una representación diagramática de datos o sea, él no habla ni cómo se hace ni sí, acá no es de imágenes visuales el de qué para él son datos y ¿qué es? es una representación diagramática o sea, cuando dice representación diagramática lo que está diciendo es esto que nosotros hicimos bastante hincapié ayer respecto de la potencia del diagrama ¿no? la fuerza del ícono diagramático o sea, recuerdan que el ícono diagramático es aquel ícono que se parece a su objeto aquello a lo que se refiere porque reproduce sus aspectos conceptuales ese es un ícono diagramático yo les decía como ejemplo primero de que era un ícono diagramático era la propia mostración de cómo iba a ser el seminario había seis casilleros y esos seis casilleros mostraban cuáles eran las partes del del seminario y después durante todo el tiempo hemos estado viendo ejemplos de íconos diagramáticos entonces para Cairo una infografía es esto para José María Serra la infografía es un género periodístico entonces acá tenemos una técnica acá tenemos una representación diagramática y acá tenemos un género periodístico es un género periodístico que consiste dice en la transmisión de noticias por medios gráficos diálogos diálogos ilustraciones fotografías que se realizan de forma manual o por medios infográficos entonces fíjense que acá tenemos es un género periodístico ¿de qué? de noticias que se hace y aclara en forma manual o digital entonces acá podemos poner el ordenador y la mano y acá hay una columna que no tenemos hasta ahora que dice los modos y dentro de esos modos hace un listado muy grande entonces acá tres ¿no? no acá medios gráficos diálogos diálogos ilustraciones no me alcanzan más pero acá pone fotografías este es José María Serra Pedro Paleo Pedro Paleo dice que la infografía es una representación o sea volvemos a la representación pero a diferencia de Cairo no plantea que es una representación diagramática dice es una representación en la que intervienen descripciones narraciones o interpretaciones presentadas de manera gráfica o figurativa que pueden o no coincidir con grafismos abstractos o con sonidos entonces acá ¿qué tenemos? es una representación de nuevo tenemos acá que hay descripciones que hay narraciones ¿no? y que se presentan de manera gráfica ¿no? acá o acá él no dice si es por mano o no él dice que puede ser gráfico o figurativo gráfico o figurativo y por último la que yo traje la que yo vocé que yo decía que una infografía es un tipo tipo de representación es un tipo de representación de datos con tendencia al sentido unívoco decía yo eso no está en ninguna parte así que esto iría en un ninguno habla de eso con tendencia al sentido unívoco que recurre a la descripción que recurre a la explicación a la argumentación a través de diversos recursos expositivos entonces podemos agregar otra si queremos todavía ¿no? pero me pareció que con estas teníamos bastante para pensar fíjense como el diccionario lo reduce al concepto de técnica ¿no? pero además una técnica particular que es la hecha con lo cual quedan fuera un montón de consideraciones que nosotros pensamos que son infografías la 2 la 3 perdón la 2 la 4 y la 5 se parecen en el concepto de representación pero tienen diferencias porque Cairo insiste en que la representación es diagramática Faleo dice una representación en general no no hay aclaración en este punto y acá en la que yo proponía dice tiene un defecto dice un tipo de representación pero no dice qué tipo ¿no? porque Cairo dice representación de gramática se juega con algo en cambio acá es un tipo de representación de todas maneras esta para mi gusto tiene ese defecto pero tiene un valor por lo menos con respecto a 4 tiene un valor que es decir no es toda representación es un tipo de representación visual obviamente ¿no? después la única que plantea que es únicamente por ordenador es la Real Academia los demás no sé no no la mayoría de ellas no dicen si es por ordenador o manual dicen gráfico figurativo recursos expositivos y no toman partido por de qué manera se hace la única que se expresa realmente marca un punto fuerte en discrepancia con la Real Academia es la número 3 que dice puede ser por ordenador o puede ser manual ¿no? y después ¿de qué se ocupan? acá viene un tema de nuevo la Real Academia es cualquier imagen visual tanto Cairo como yo nos jugamos sobre los datos en cambio esta que plantea que es un género periodístico obviamente se inclina por las noticias ¿no? y esta la representación no toma ningún partido por ninguna y luego acá los que ponen acá los modos más o menos coinciden o son descriptivos o son narrativos o son expositivos o son argumentativos y lo que tiene la 3 de bueno me parece a mí es que hace un conteo de eso dice pueden ser ilustraciones pueden ser fotografías pueden ser gráficos pueden ser que las otras no lo tienen obviamente no se puede hacer de todas estas una me parece que lo primero que hay que hacer es desechar algunas ¿no? porque se oponen radicalmente todos estamos de acuerdo bueno el que no esté de acuerdo hace su propia chiquitita definición pero acá hay un consenso mayor al respecto de que sacamos género periodístico y sacamos noticias ¿no? y que hemos incluido dos cuestiones tenemos estamos discutiendo esto si es redundante o no poner por ordenador o manual acá en esto si es redundante o no me parece que lo que se está jugando es este varias cosas ¿no? pero lo primero fundamental que se juega es de qué lado estamos del siglo en qué lugar estamos plantados del siglo ¿no? si todavía necesitamos aclarar esto o si esto nos parece redundante ¿a quién va dirigida la definición? fíjense él pone una cuestión ¿a quién va dirigida esta definición que estamos tratando de armar? ¿a quién están? ¿a quiénes hablan todos estos? bueno hay diferencia la Real Academia tiene un auditorio universal la Real Academia tiene un auditorio universal en cambio todas las otras están dirigidas a un auditorio especializado este es un buen punto el tuyo no, no yo no lo había pensado pero es un buen punto que hace que no seamos tan malos con el cabello bueno nosotros estamos dirigiéndonos a un público estamos tratando de pensar algo para un público especializado la que hace hincapié en visual de todas estas definiciones la única es la Real Academia ¿no? porque noticias por distintos medios datos datos ¿no? descripciones o sea distintos recursos expositivos se dice en esta o sea la única que hace hincapié fuerte en que se trata de una representación visual es la Real Academia todo lo que nosotros hemos hablado hasta ahora hace hincapié en la representación visual pero yo pensaba trabajar sobre esto en la última parte de la clase que ya lo visual solo no existe máscara prácticamente o sea ahora todo es multimedial es más mi hipótesis fuerte ¿no? que no no es mi hipótesis fuerte del seminario mi hipótesis fuerte respecto de qué va a pasar con el diseño gráfico es que el diseño gráfico se transforma se va a tener que transformar en diseño multimedial o sea se está transformando en diseño multimedial este es el destino para mí que sí o sí le va a corresponder pero bueno pero no no es eso lo que estamos trabajando pero me parece muy acertado el comentario de María Luisa que no hay que hacer pie en que sea únicamente visual si bien el punto fundamental hasta ahora sigue siendo lo visual las infografías interactivas incorporan lo auditivo claramente no tiene una infografía por ejemplo si tuviésemos interactiva a la del bandoneón clickearíamos en alguna parte y lloraría un tango sí o sí ¿no? entonces entonces vamos a cachar visual así no se nos rompe el corazón ¿no? a ningún diseñador gráfico se nos rompe el corazón no es que sacamos lo visual sino que a lo visual le sumamos lo auditivo añadimos ¿no? añadimos ¿está? así suena mejor me parece pero le quitamos a la academia le sacamos su taxatividad pero añadimos lo visual o lo auditivo y acá sacar o quitar eso no es porque estemos en desacuerdo que se puede hacer de un modo o de otro todos estamos de acuerdo en que se puede hacer de los dos modos lo redundante molesta o sea cuando alguien habla de algo de manera redundante es algo o sea es un defecto ¿por qué? porque está diciendo algo que se sobreentiende entonces en este sentido estamos discutiendo si lo ponemos o no lo ponemos y yo les decía que esto tiene que ver con una manera de cómo nos ponemos en la época porque o sea a mí me parece que hace 10 años atrás a lo mejor era imprescindible decirlo el primero que tendríamos que sacar es el ordenador solo ese seguro ahí estamos todos de acuerdo ese es el primero que tenemos que sacar y yo en orden en orden de sacar sacaría la técnica o sea porque reducir la infografía de una técnica dale pues yo pienso que más que sacar toda alusión a la técnica tal vez tiene que quedar como algo mucho más amplio mucho más genérico algo así como por medios diversos de expresión algo así porque incluso está lo que comentabas ayer de los lineros o sea una infografía puede ser casi casi que hasta un performance que usa el cuerpo y que no y que no usa ningún medio ni digital ni de otro de diseño ni de pintura ni nada entonces yo creo que así ¿no? medios expresivos o algo así diversos o sea dejarlo como muy amplio para lo que está y lo que vendrá ¿no? claro bueno acá estaba en esta la 5 dice recursos dispositivos diversos yo la técnica la sacaría porque para mí todo lo que sea técnica es reduccionista o sea caduca muy rápido claro reducir la infografía a simplemente un recurso técnico me parece que le quita toda la diversidad que tiene respecto o sea no es un modo de hacer es un modo de pensar las cosas también o sea no es solamente un modo de hacer que sea algo sencillo es una toma de posición sobre las cosas entonces por eso si están de acuerdo borramos la técnica ¿cómo nos cuesta esto? ¿cómo nos cuesta decidir si es redundante o no redundante? le damos vuelta tachamos ponemos pero eso no lo podemos resolver ¿es redundante o no es redundante? ¿saben por qué nos cuesta? porque estamos a caballo de dos épocas cuando no existía el ordenador a nadie se le ocurría diferenciar una cosa de otra y ahora estamos porque porque todavía todavía estamos discutiendo nosotros mismos si el ordenador es un medio o el ordenador es algo constitutivo de nuestro modo de pensar parece que esto es lo que está en la base lo que pasa es que a veces no a veces siempre hay que mirar las definiciones las definiciones luchan entre sí o sea cuando yo pienso una definición la estoy pensando en contra de estas cuatro o sea porque si no no pienso una nueva si estoy de acuerdo con la cuatro ¿para qué voy a pensar una nueva? entonces muy posiblemente esta definición que hace hincapié en qué es ordenador o por medios manuales está luchando con esta que hace hincapié en el ordenador entonces ahora como me parece que a esta a esta altura yo me parece que hay consenso acá respecto de que esto sobra por redundante porque queda implícito en todo lo que estamos discutiendo que puede ser hecha por cualquiera de los dos medios y lo que y lo que sí tenemos que discutir es qué circulación puede tener si solamente circula por medios digitales o si puede circular por medios que no son digitales porque recién María Luisa decía resulta que ahora yo estoy pensando que una performance puede ser infográfica entonces si una performance hay que considerar eso ¿no? pero si una performance puede ser infográfica entonces no circula únicamente podríamos poner a lo mejor que circula mayoritariamente por medios digitales una cosa así pero bueno eso ¿cómo? bueno entonces fíjense que estamos que finalmente hemos quedado con qué representación o diagramática o representación a secas o un tipo de representación pero hemos llegado a un universo más o menos común más o menos cercano este acá hace hincapié en lo gráfico la de Pedro Paleo hace hincapié en lo gráfico y Pedro Paleo hace hincapié en lo gráfico y resulta que nosotros nosotros ya con María Luisa nos hemos adelantado y ya ya hemos primero tachamos y después ¿cómo es el nombre de aquella chica tan linda? Sassi Sassi para la diferencia sensorial porque hay muchos tipos de diferencias pero particularmente los dos sentidos que nosotros más usamos para comunicarnos son la vista y el oído o sea usamos poco el tacto casi nada usamos el olfato y el gusto salvo en algún restaurante refinado etcétera con algún vino maravilloso no tampoco lo usamos para comunicaciones masivas en general entonces el tema es ¿qué pasa con los ciegos y qué pasa con los hipoacúsicos? el problema es los para los diseñadores gráficos que somos fundamentalmente visuales o que son fundamentalmente visuales el problema de los hipoacúsicos no existe porque ven en cambio para un diseñador de imagen y sonido el problema no son los los ciegos sino que son los sordos entonces teóricamente cualquier producción tanto una producción de imagen y sonido como una producción de de diseño gráfico tiene que contener recursos y modos que ayuden a la inclusión de unos y de otros ¿cómo lo soluciona el diseño para hipoacúsicos? bueno tienen en algunos casos tienen resoluciones que son simplemente la de poner un cuadro al lado que reproduzca de algún modo lo que se está planteando pero solamente recuperan una parte de la información que se está dando o sea lo que tiene que ver con la información central de quien está hablando yo sé que hay experiencias que están fuertemente dirigidas a tratar de marcar por medio de vibraciones la cantidad de sonidos que hay para que uniendo tacto y vibración se pueda lograr escuchar una melodía o la música que acompañe una producción de imagen y sonido pero hasta donde yo sé solamente están en etapa experimental mucho más avanzado ¿por qué? están en etapa experimental porque nuestra cultura es una cultura fundamentalmente visual y nosotros consideramos la discapacidad más fuerte la discapacidad visual y no la discapacidad auditiva los recursos a que recurre el diseño gráfico cuando el diseño gráfico no se pone exquisito y dice desde mi punto de vista barbaridades tales como nosotros somos gráficos nos dedicamos a lo que ve por lo tanto no podemos pensar en lo que no ve les juro que hay diseñadores que piensan eso me parece una barbaridad o sea como dice María Luisa el diseño ahora es inclusivo hay que pensar en todo entonces el diseño gráfico sí o sí tiene que pensar en aquellos que no ven y hasta donde yo sé recurre a dos tipos de 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 recursos fundamentales uno tiene que ver con las texturas o sea yo puedo mostrar los niveles de lectura diferentes texturando las situaciones pero esto requiere por lo menos hasta ahora requiere que no sea digital sino que requiere un cuerpo material que se pueda tocar de todas maneras hay trabajos interesantes realizados en digital para leer el digital el braille de manera digital de manera digital y bueno y los que están las páginas para ciegos o sea los sitios muchos de los sitios que nosotros visitamos están preparados para ciegos son sitios en los cuales los niveles de lectura están marcados auditivamente entonces uno recibe las órdenes hacia dónde ir cómo ir etcétera por canales auditivos y no por canales táctiles entonces respondiendo a la pregunta de María Luisa una infografía digital todavía hasta el momento de hoy no va a poder resolverse para los ciegos salvo incorporando el nivel auditivo y se puede resolver en cualquier libro objeto en cualquier o sea en cualquier soporte que sea material a través del tacto a través del tacto pero eso implica que el diseñador lo tenga presente como cuando diseñamos cualquier cosa tenemos en la cabeza un receptor modelo universal y ese receptor modelo universal está cortado como una tijera que es para el argentino no sé para ustedes pero para el argentino es el hombre occidental de clase media que tiene sus cinco sentidos y es sano y tiene alrededor de 30 años de edad y es feliz y es feliz más o menos ese ese es nuestro nuestro receptor mental y si no hacemos trabajo con un investigador empírico o no nos ponemos a pensar particularmente sobre ese receptor se diseña para ese lo que venga no importa de qué se trate para ir cerrando porque si no vamos a estar discutiendo todo el tiempo alrededor de esto vamos cerrando la temática a mí me parece que no hemos prestado atención suficiente a estos dos cuestiones que tienen que ver si bien es cierto si bien es cierto que no podemos hacer una definición precisa de infografía también es cierto que todas las infografías tienen una especie de aire de familia que permiten que reconozcamos esto es una infografía esto no es una infografía y que en todo caso discutamos esto es o no es porque está en el límite pero cuál es el aire de familia que tiene esto que es lo infográfico es justamente lo que lo que estamos lo que nos reúne acá el origen de lo que nos reúne acá que tiene que ver con plantear algún tipo de información y algún tipo de datos de manera hasta ahora fundamentalmente visual que sea este que ponga estos datos de manera comprensible rápidamente para un usuario ¿no? esto me parece que es lo lo primero y fundamental de la infografía que es lo que está marcado en la en la en la dos y en la cinco o sea hay una serie de datos sobre cómo se sube un avión hay una serie de datos sobre qué pasó con ese accidente hay una serie de datos sobre cómo se compone la junta directiva de la universidad tanto hay una serie de datos sobre esa serie de datos se organizan de determinada manera fundamentalmente visual pero no solamente visual y se ponen al usuario en ese sentido el punto de conflicto para mí hasta ahora queda en qué formas de representación de datos son infográficas y cuáles no ese es el punto de discusión tiene que cada uno tome la posición que quiere yo pongo las dos posiciones una posición que es la de Cairo dice las representaciones diagramáticas de datos por lo tanto para Cairo un mapa es una infografía en cambio la número 5 dice tanto la número 4 como la número 5 dicen la número 4 es amplia representaciones la número 5 dice es un tipo de representación y peca porque no dice qué tipo de representación aclaro ahora para mí es un tipo de representación en el que conviven distintos infogramas o sea que no es un solo yo llamaría infograma a lo que Cairo llama representación diagramática y yo diría que en una infografía coexisten distintos infogramas más representaciones analógicas porque ¿puedo borrar? voy a borrar a tres que lo desfenestramos voy a borrar tres y entonces pongo mi definición una infografía es infogramas es una representación en la que existen distintos infogramas más representaciones analógicas que pueden ser ilustraciones que pueden ser fotos no importa qué y acá sí completo con María Luisa con dos cosas que dijo María Luisa que tiene distintos tipos ¿no? o sea puede ser periodística puede ser didáctica puede ser científica hasta ahora en el momento tiene tres tipos de manifestación una que es puramente visual otra que es este multimedial una que es interactiva y otra que no es interactiva me parece que con eso yo creo que Cairo estaría de acuerdo en casi todo menos en este punto en la representación diagramática porque Cairo sigue viene más de la lista de la esquemática de Costa se acuerdan que yo les comenté la otra vez ayer que para Costa cuanto menos icónica sea una representación más conocimiento da entonces para 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 Costa es más importante tener representaciones cada vez más abstractas que otras que sean menos abstractas y más concretas por eso por eso mismo justamente peleándose con Cairo es que no me acuerdo cuál de las definiciones creo que la de Paleo hacía hincapié en que no importaba el grado de abstracción no importaba si era más concreta o menos concreta lo planteaba pero me parece como ejercicio en general de trabajo académico cuando uno se encuentra con los textos académicos que están en contradicción me parece mejor dicho no en contradicción me parece que lo interesante no es ponerlos en lista uno atrás de otro como suelen aparecer en las tesis sino ponerlos en relación y ver qué diálogo establecen unos con otros ¿no? ¿por qué a este se le habrá ocurrido enfatizar que es manual a santo de qué? bueno enfatiza que es manual porque hay otros que dicen que no que no es manual entonces por eso marcan el énfasis y ver en qué se complementan en qué se contradicen y cuando se contradicen a qué línea de pensamiento escriben la línea de pensamiento en la que yo escribo es justamente la que piensa que no lo icónico es un lugar de pensamiento pero que no depende de su el mayor grado de abstracción del pensamiento no depende del mayor grado de abstracción del ícono sino que el mayor grado de abstracción del pensamiento depende de las relaciones que establezcamos con los íconos que usemos no es que un gráfico de torta porque sea más abstracto que la fotografía de una torta sea mejor para pensar depende en qué situación puede usar ¿cómo se hace una infografía? ¿se acuerdan que ayer dijimos que hay infografías que se hacen de un día para otro? o sea esto no es para una infografía que se hace un día para otro esto es una infografía que se hace siguiendo un proceso ¿cómo se hace una infografía de un día para otro? como una nota periodística o sea uno escribe donde puede como puede lo que puede creo que el diseñador gráfico es un actor importantísimo dentro de la infografía pero no es el único o sea la infografía es una producción colectiva es como el cine es decir ¿el cine qué es? el director los actores bueno es exactamente lo mismo es multidisciplinaria es interdisciplinaria y lo que sí lo que sí pasa es que en el cine los créditos se los lleva el director y se los llevan los actores en la infografía se llevan los créditos del editor y hasta ahora el diseñador tiene un lugar como de invitado de piedra y yo aquí me parece que el diseñador tendría que tener un lugar relevante y lo está empezando a tener en el desarrollo de la infografía entonces tenemos por un lado hay una etapa de investigación por otro lado hay una etapa de planteo del problema ¿no? el problema luego una etapa de elaboración hay una etapa en la cual aparece el editor y realiza la edición etcétera y una última etapa fundamental que es la etapa de corrección entonces lo que les voy a plantear es el caso de un alcantarillado en Lima ¿no? para el diario El Comercio de Lima y el objetivo de esto es justamente ver quién es el infógrafo ¿no? dónde o sea cuál es el lugar que le corresponde en primer lugar la situación comienza con una excavación y en esa excavación empiezan a aparecer este tipo de utensilios que estaban enterrados empiezan a aparecer y se los reconoce como utensilios que vienen de siglo XVIII siglo XIX etcétera continúa la excavación y aparecen estas alcantarillas ¿no? donde se empiezan a recoger los restos más restos de estos que habían aparecido fíjense que hay acá una etapa hay una etapa de descubrimiento en principio pero hay una etapa acá de documentación fotográfica ¿no? esta fíjense que interesante la documentación fotográfica acá que se realiza es para considerar una de las cosas fundamentales en representación visual de la información que es la escala ¿no? o sea para saber que muchas veces hay un montón de infografías que se olvidan de la escala luego una documentación en perspectiva de aquello que se ha encontrado a una documentación fotográfica en perspectiva y hasta acá quienes están trabajando el obrero que excavó y que es el único que no lleva ningún crédito y el que sacó las fotografías ¿no? hasta ahora no tenemos ninguna ninguna este ningún infógrafo ningún infógrafo y al infógrafo al que sería el infógrafo le llegan estas fotografías ¿no? y él o ella en este caso es ella lo que hace es hacer el primer planteo fíjense que en este primer planteo aparece la descripción ya aparece la idea de una construcción compleja en la cual van a aparecer distintos infogramas esto que yo llamaba infogramas o sea no es un solo planteo sino que tenemos distintos niveles de lectura que es grande ahora cuando la persona que hace esto ya hay un trabajo de investigación previo porque si no no podría poner que estos son de 1570 1750 a 1780 que esto tiene que ver con el desagüe o sea él no se ha manejado o ella no se ha manejado únicamente con las fotografías y el descubrimiento sino que ha habido además alguien que ha realizado una investigación respecto de de esto que se ha encontrado entonces para llegar acá y es más hay alguien que ha marcado que habría que hay un río que produce que tiene como determinados brazos de vertientes que van a van a a surtir de agua la zona detrás del planteo hay una investigación no sabemos quién realizó esa investigación por lo menos no está dicho acá si la investigación la ha realizado el propio infógrafo o si la ha realizado un especialista en antropología urbana o en arqueología urbana que o se ha consultado a un a un historiador o a un arqueólogo etcétera etcétera sobre esta cuestión seguramente lo más probable es que ante el descubrimiento haya venido gente de arqueología para trabajar sobre esta cuestión ahora el planteo es un planteo gráfico relacional bocetado en este caso a mano alzada pero luego fíjense como esta acá hay una una búsqueda más precisa sobre cuál es la vertiente o una marcación ya más precisa sobre un elemento que aparentemente va a entrar dentro de la infografía que es bueno lo vimos que iba a entrar dentro de la infografía el mapa aquel que estaba el mapa este que estaba este acá planteado ¿no? acá parece como ya más detallado pareciera que sea elegido que puede ser este mapa acá acá ya tenemos un planteo más claro de cómo habrían sido estas encantarillas y cuál hubiese sido el lugar fíjense cómo estas estas vasijas están incluidas dentro del muro porque ya para esa altura seguramente se sabía que ese muro que formaba las encantarillas estaba formado con una pila de basura que este que a su vez se había formado con los desechos que las clases aristocráticas tiraban por detrás de este de 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 sus límites tiraban todo y habían generado un gran basural ¿no? esto todo esto entonces venía de investigaciones que le habían sido pasadas y luego viene este primer planteo donde ya tenemos por un lado un título historia o sea ya un planteo mucho más elaborado hay un título sobre la historia del alcantarillado en Lima acá hay una explicación de los cuatro canales que llevaban el agua a Lima y las distintas etapas para la construcción del del de la alcantarilla y la alcantarilla que está planteada acá reproduce lo mismo que habíamos visto en la en la situación anterior de manera más elaborada fíjense como el planteo acá aparece un trabajo más fuerte con respecto al detalle y finalmente se llega a plantear esta escena en la cual aparece parece importante marcar la situación de cómo se había construido el muro de por qué se había construido el muro con esos esos residuos por qué se habían encontrado esas vasijas etcétera aparece esta esta decisión de marcarlo y está de nuevo el planteo ¿quién está haciendo todo esto? acá hay un equipo de dos o tres personas en la cual están están reunidos alguien que sabe representar visualmente llámese diseñador o llámese como se llame alguien que sabe representar visualmente alguien que conoce los datos pero además de alguien que sabe representar visualmente es alguien que sabe sintetizar información porque no es lo mismo o sea yo puedo ser un excelente dibujante si lo tengo a él de modelo pero no sé nada de síntesis no puedo sintetizar esta escena a lo mejor o sea no puedo sintetizar conceptos o sea es una persona que representa visualmente de una manera particular sabe de sistemas de representación pero además sabe de sistemas de representar sintéticamente una situación ¿no? acá nos está queriendo ¿de qué tipo? ¿qué tipo de 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 situaciones la que se nos representa? entonces hay tres secuencias ¿no? que aparecen que están marcadas como secuencia porque tienen que ver con una secuencia histórica que representan determinadas situaciones que nosotros tenemos que reconstruir o que el espectador tiene que reconstruir es cierto que después esto va a estar acompañado por el texto verbal porque recuerden que veíamos ayer como la importancia que tiene en no en cualquier representación visual pero en la en la infografía si el texto verbal tiene importancia ¿no? es una una de las no sé si lo pusimos en nuestra definición infogramas faltó ahí más texto verbal entonces esta infografía hasta ahora ha sido un trabajo colectivo de un fotógrafo que nos olvidamos ¿no? el fotógrafo cayó y fue el primero o sea porque de de lo que de lo que registró él es que va a salir la infografía ¿no? la de de un fotógrafo y de un equipo de especialistas en arqueología para llamarlo de algún modo más un representador visual con determinadas habilidades específicas y acá aparece el primer planteo ¿no? donde está aquello que se construyó y los distintos textos que van explicando lo que sucede hay un editor ya bueno en primer lugar el primero que apareció el editor que dijo tenés que hacer la infografía sobre esto ¿no? pero tenemos un editor porque ya tenemos un modo de pensar un modo de ubicar esta 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 infografía pero hasta ahora no ha tenido un lugar importante el editor ahora ¿qué les parece esa infografía? está bien o sea los errores quedaron acá ¿no? quedaron en esto ahora díganme ¿cómo la leemos ustedes? ¿no tienen que hacer así para leerla? evidentemente esto no corresponde a nuestro orden de lectura este texto que es lo fundamental no corresponde a nuestro orden de lectura bueno me falta la última en la cual se corrige esto no la tengo bueno la cuestión es que finalmente se decide invertir el orden de la de la infografía para hacerla más legible por justamente esta incomodidad del escorzo este que está puesto acá y es ahí sí donde ya la intervención del editor es fuerte o sea donde trabaja esa es la intervención más fuerte del editor entonces tenemos fotógrafos especialistas especialistas en visualización y editor ese es un trabajo que hace que la infografía sea absolutamente transdisciplinaria ¿qué le queda? o sea lo que recién Lidia decía empieza a ser reconocido el lugar de infógrafo como un lugar particular en distintos lugares de todos estos se llama infógrafo al visualizador ¿no? ese es el que tiene el lugar de infógrafo y en ese sentido yo coincido con Ismael fuertemente que el lugar del infógrafo es del diseñador gráfico el infógrafo puro no existe en ese sentido que es un trabajo de muchos muchos sectores y el visualizador de información se llame como se llame corresponde claramente al ámbito del diseñador gráfico eso no quiere decir que no lo pueda hacer otro que no sea diseñador gráfico pero como en el ámbito de las profesiones como en esos lugares me parece que corresponde a él bueno quiero avanzar y mostrarles algunos casos de infografía científica son tres casos acá tienen el artículo original o una parte del artículo original y acá tienen la infografía no sé si acá hay congresos con modalidad de póster sí bien bueno justamente en esos congresos de modalidad de póster lo que resulta difícil y que hace que los pósters muchas veces sean ilegibles es que se pretende hacer una traslación de esto a esto sin que haya un trabajo de un visualizador de información sí o sí necesita de un visualizador de información que lo ayude si un científico de qué sé yo bueno de triquinosis o sea de hecho estos son trabajos hechos en la cátedra de diseño en la Argentina para un congreso de medicina y los médicos quedaron tan encantados enloquecidos con esto que lo han puesto en todos sus libros han publicado en todos lados ahora ya ahora exageran porque han hecho un libro con esto lo cual es una barbaridad porque esto no es para un libro cada cualquiera puede creer que puede hacer su propia presentación visual y no es así no es así uno puede hacer un planteo de su presentación visual pero mi consejo es que si no son especialistas que vayan a una especialista que se o sea que se las se los ayude a organizar porque requiere de técnicas particulares para hacer lo que sí puede hacer que es lo que vamos a tratar de hacer nosotros es hacer el planteo visual el planteo no el planteo visual el planteo de que sí de qué cosa sí o sí tiene que estar que eso el diseñador no tiene tampoco por qué saberlo porque el diseñador no tiene por qué ser experto en la imanasis no tiene por qué ser experto en ninguna de las cuestiones él es experto en visualizar información y qué quiere decir visualizar información bueno lo hemos estado viendo pero respecto de los textos científicos fundamentalmente quiere decir dos cosas una presentar visualmente la información compleja y en segundo lugar organizar los niveles de lectura esto es fundamental sin poder organizar los niveles de lectura no hay modo de avanzar esto que veíamos ayer el texto verbal es un texto que no tiene niveles nosotros lo vamos recorriendo con la con la vista y por eso muchos recurren al marcador que es el marcador sino un resaltador de niveles de lectura es eso el diseñador sabe cómo resalta cómo hacer visual eso que nosotros hacemos con el marcador por lo tanto visualizar un texto científico es un trabajo en equipo entre el científico y el visualizador acá como ven esta es una infografía claramente y acá abajo hay todo un texto verbal donde está contenida el tema de la discusión respecto de esta enfermedad tenemos cómo se produce o sea qué grado de exposición a la enfermedad tienen las determinadas personas no se lee con buena definición pero yo creo que ustedes alcanzan a ver los distintos niveles de lectura que están acá planteados ¿no? entonces acá hay un planteo global visual respecto de qué es lo que se va a tratar en el artículo y luego acá hay algunos detalles más respecto de datos que aparecen en el artículo ahora fíjense cómo la parte de discusión o sea la parte que no es de dato queda en lenguaje verbal porque acá aparece una cuestión fundamental respecto de la infografía si bien no todo se puede decir con palabras tampoco todo se puede decir con imágenes o sea la idea de una lengua universal de imágenes como pensaba Condorcet en el siglo XVII hace tiempo es la misma idea de tener un sánscrito o sea es una utopía positivista ¿no? pensar que teníamos un modo de entendimiento universal cada lenguaje tiene su dominio de validez hay cosas que la imagen dice mejor que las palabras pero hay cosas que la palabra dice mucho mejor que la imagen la infografía lo que hace es plantear la situación en un solo golpe de ojo ganarle a la espacialidad sí todo fíjense el jugo que le saca la espacialidad ¿recuerdan la frase de Tafte de ayer que decía el espacio el espacio no se olviden que tienen que trabajar con el espacio y la mitad más de la mitad de la de la pieza está puesta a poner muchísima información muchísima información que sea rápida y visualmente comprensible y además además está planteado de un modo atractivo que este es el otro punto de la infografía que no hemos tocado y que es fundamental que tiene que ver con la visualización de la información la visualización de la información tiene una voluntad estética no sé por lo menos creo yo que tiene que tener una voluntad estética a Tafte se lo muchas veces se lo pone en la lista de los visualizadores de la información esteticistas ¿no? pero hagan hincapié o no hagan hincapié en la estética casi todos los visualizadores de información son visualizadores que tienen una vocación estética o sea hacer su mensaje comprensible claro pero además que esté bellamente presentado dos ejemplos más uno sobre la triquinosis estos no son para congresos médicos no sé si salta a la vista que estas dos infografías son infografías de divulgación de los peligros de la enfermedad ¿se nota la diferencia entre una y otra? ¿no? como la diferencia de público está pensada donde menos lo esperas ¿no? hace hincapié a los tres niveles de cocción del cerdo y bueno y hace hincapié a la alimentación del cerdo ¿no? qué tipo de cerdo más proclive a causar la triquinosis recursos comunes visualización a través de íconos con gradaciones de colores la graficación en círculos ubicación en mapa fíjense están todos los recursos de la infografía planteados una serie de infogramas distribuidos acompañados de texto verbal legible y lo mismo con respecto a la idiotidosis estos también son trabajos hechos por la misma cátedra de diseño el profesor de diseño se llama Esteban Rico pueden buscar su página que la tiene y son trabajos que realizó para los médicos del hospital Muñiz en Buenos Aires que es un hospital de infecciosas no sé si los alumnos lo hicieron pero yo lo que haría acá es el punto de corrección o sea la corrección lo haría la lectura con los usuarios ¿no? o sea porque a lo mejor esto está maravillosamente planteado pero resulta que para un usuario es repulsivo ¿no? este o puede ser que no sea claro ¿no? que no quede claro que estos son los distintos niveles de corrección ¿conocen la famosa la famosa anécdota? este creo que la cuenta frascara este de la tribu africana a la cual se le llevó la UNICEF le mandó un montón de 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 tarros de leche y eso es tarros de leche para alimentar qué sé yo bla bla bueno resulta que pasó el tiempo no pasó el tiempo no me acuerdo la tribu no tomaba los tarros de leche y entonces cuando se preguntan por qué no tomaban los tarros de leche era porque la lata tenía una ilustración de la cara de un bebé y a ellos les parecía que era antropofagia que era beberse el propio entonces sí o sí y sobre todo cuando vos te estás dirigiendo a esta población o sea esta es una población de corrientes hay tres cuestiones una que tiene que ver con la visualización en general que el terreno de la visualización es terreno de muchos de muchas disciplinas visualizar lo hace un cineasta visualizar lo hace alguien de la TV visualizar lo hace un diseñador visualizar es todo aquel que se ocupe de trabajar con representaciones visuales forma parte de la visualización la visualización gráfica que yo ahí voy a discrepar con Germán yo me gusta mucho la etimología soy amante de la etimología pero ahí tiendo a pensar más como Bachelard que suele que piensa Bachelard que muchas veces las denominaciones se convierten se convierten en cárceles para que impiden pensar las cosas de otro modo entonces a mí me parece que el concepto de gráfico justamente ese concepto es un concepto que no lo ayuda al diseñador gráfico porque no le permite pensar que puede visualizar información con recursos que no sean estrictamente gráficos o sea que no le permite por ejemplo pensar la discapacidad este es un punto que que me parece que porque se ata demasiado al concepto de gráfico pero si coincido con él en que en que las especificidades ayudan a a organizar las situaciones y entonces con esta con esta salvedad respecto del nombre la visualización gráfica es un tipo particular de visualización que está tiene fines determinados que no son ficcionales sino que están basados en en visualizar datos informaciones argumentaciones que dialogan en la vida social de manera real es decir que esta es la franja del visualizador gráfico que lo aleja de los demás visualizadores no son visualizadores de ficciones no son visualizadores de novelas no eso no lo son y dentro de esta gran etapa esta gran cuestión de la visualización gráfica hay un terreno particular que hemos llamado infodesign que tiene que ver con la relación entre la visualización y algún tipo de conocimiento y en este sentido intervienen los datos las informaciones y el conocimiento y dentro del infodesign están los infografistas esta es mi estructura que someto a discusión y a que como toda estructura está hecha para ser o apoyada a muerte o destruida o corregida yo traje cuatro malos ejemplos todos estamos de acuerdo con que no es claro todos estamos de acuerdo a ver cuáles son los criterios que evaluamos que ponemos en juego para decir que no es claro la imagen en sí misma cómo está organizada la ilustración o todo el conjunto la tipografía empecemos la tipografía es clara la tipografía no es la mejor tipografía que se puede usar pero leer se lee no es un problema de legibilidad no que me parece que hay que distinguir entre dos conceptos que son bases uno es legibilidad y el otro es lecturabilidad o sea ¿qué es la lecturabilidad? la lecturabilidad es la posibilidad que uno tiene de leer masas de texto en sentido grandes o pequeñas masas de texto ubicadas realmente en un contexto particular y acá eso falla eso falla primero porque el orden está o sea se supone que como nuestro orden de lectura una imagen vertical es de arriba abajo nosotros vamos a leer en este orden porque no hay nada que vincule o casi nada que vincule a estas viñetas con la imagen me parece está como desgajado o sea que por un lado tenemos baja lecturabilidad y por el otro lado tenemos un problema de organización una jerarquización de cualquier tipo implica una organización y una congruencia entre la ilustración y aquello que forma parte de la imagen entonces hemos analizado tipografía hemos analizado relación de la tipografía con el contexto que hace lecturalibilidad hemos analizado la relación del texto con la imagen hemos analizado el color hemos dicho que la saturación de colores también conspira en contra de la claridad y nos falta tener en cuenta una cosa que dijo Tigran que es que no hay enganche con el emisor con el receptor yo no sé si eso se hubiese solucionado con una fotografía acá por lo menos acá por lo menos porque ya el punto de partida me parece es que no no intenta generar ningún enganche no hay no hay nada en la en la pieza que muestre una voluntad de generar enganche con el receptor ni que muestre una una voluntad de darle al 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 incidente un carácter mejor dicho no si le quiere dar un carácter dramático porque la elección de colores el negro todo esto esto implica que le quiere dar un carácter dramático pero es un carácter dramático tan estereotipado que no produce vínculo con el receptor me parece que es eso entonces me parece difícil sobre esta pieza ver mejorarlo con una fotografía o sea no sé habría que probarlo para acá pero el resultado sí es esto que hay un problema de composición un problema de composición gráfica o sea composición gráfica en el sentido de equilibrio entre la parte específicamente de ilustración en este caso y la parte de texto verbal en el otro con respecto a la bueno está en inglés o sea que esto hace más difícil pero el contenido que también hace una infografía se ve suficiente para un cierto público para un cierto público o sea es una infografía de divulgación muy divulgativa o sea muy divulgativa yo diría que esto podría estar en una revista en un diario muy masivo o en una revista infantil a juzgar por el tipo de contenido pero eso no lo podemos juzgar ni como bueno ni como malo es así vamos a la número 2 bueno entonces ¿qué hemos tenido en cuenta para evaluar esta pieza? hemos tenido en cuenta criterios que tienen que ver con la investigación la investigación previa o sea cuál es el material del cual se parte o el uso a lo mejor tiene una investigación fantástica y la selección de la información que se fue a usar es mala pero fuera de la investigación o fuera de la selección de la información evidentemente está llena de defectos que son los que ustedes acaban de apuntar ¿cómo se miren? en principio hay un mal uso de las fuentes ¿no? que aparece en todo a lo largo de todo de todo el momento de todo el lugar tanto en este cuadro como en estos porcentajes que se notan acá y que en estos porcentajes el mal uso de las fuentes no solo tiene que ver con que no llega al 100 sino que tiene que ver con esto que marcaba recién respecto de que queda absolutamente poco claro por qué esta diferenciación capaz o quizás esta diferenciación tiene que ver con algo que está en la fuente pero al que no estar explicitado pues a nosotros nos queda absolutamente nos pasa absolutamente desapercibido fíjense entonces cómo nosotros no podemos reconstruir el proceso por el que fue hecho una infografía nosotros lo que tenemos es el proceso acá ya terminado y graficado y cuando aparece entre nuestros ojos forma y contenido están absolutamente unidos lo que toda la diferenciación que estamos haciendo ahora es a los fines analíticos para ver cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta por el otro lado respecto de otros aspectos que no tienen que ver estrictamente con las fuentes tenemos errores de gramaticales en el sentido de lo que planteaba recién el compañero de Sinta al lado de Tigran y con la redacción el nombre Manuel ah con Manuel el Manuel que hablaba respecto de la redacción no revisamos el resto pero seguramente hay errores de redacción también y en el mismo en el mismo rango de redacción yo pondría la redundancia esta la redundancia de Sonsais que es la misma redundancia de poner países 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 que esto tiene que ver con la lengua castellana directamente independientemente de cualquier lugar pero por otro lado hay errores ortotipográficos ¿no? que bueno particularmente marcamos el de la notación de los de los de de las fórmulas ¿no? y seguramente debe haber otro pero pero esos estos son claros luego tenemos errores este particularmente que tienen que ver ya con el modo de visualización ¿no? que hasta ahora prácticamente no no hemos entrado al modo de visualización dentro del modo de visualización tenemos en principio un mal planteo general de la situación de visualidad o sea que se muestra tanto en la elección de los colores como en la superposición de los planos este lo cual conspira ya con la elegibilidad no solo con la o sea estamos es un nivel más anterior que el que vimos antes acá lo que está complicada es la elegibilidad es cierto que el cuerpo tipográfico es grande en relación con el tamaño de la imagen eso eso lo podemos marcar pero puede ser que como dice Tigran esto ya ha tenido que funcionar en un espacio reducido que este es un problema con que se encuentran los infógrafos porque ¿qué le pasa a los infógrafos? dice a vos te quedó este cachito no es que como son el último alejón del tarro por ahora después van a dominar van a volver y ser millones y van a dominar pero por ahora no eso no el editor le dice a vos te toquete pedacito entonces con ese pedacito tiene que ser maravilla eso forma parte de lo que hablábamos recién con Valeria respecto de la esos son problemas de la profesión entonces si supongamos que este este infógrafo le hubiese quedado a hacer esto y todo estuviese bien y bueno recurría a un cuerpo malo pero porque el espacio es malo le podríamos perdonar eso pero como no sabemos acá no se lo perdonamos pero independientemente del cuerpo que no es correcto la tipografía está bien es una tipografía elegible el problema no pasa por la tipografía acá la elegibilidad pasa por el el color que eligió para la tipografía y la relación que tiene con ese plano confuso que le ha puesto atrás luego tenemos redundancias entre lo visual y lo verbal que son imperdonables en un infógrafo si hay algo que es imperdonable hay redundancia entre lo visual y lo verbal que están marcadas acá si pones el nombre del país no pongas la bandera si pones la bandera no pongas el nombre del país y ahí si viene la elección de tu público y la elección de que países son si acá uno de los países es Tanzania bueno la elección es poner el nombre y no la bandera porque lo más probable es que un lector occidental no conozca la bandera de Tanzania pero si vas a poner estos países para un lector occidental estas banderas son conocidas entonces podés elegir las banderas pero de ninguna manera la redundancia este no solo para un infógrafo para cualquier visualizador de información la redundancia imagen palabra es un pecado nuestro lenguaje bueno todos los lenguajes son redundantes y la redundancia es constitutiva para no perder la información por ejemplo cuando yo digo este las lámparas están encendidas yo estoy usando tres veces el signo de plural estoy diciendo las cuatro veces las lámparas están encendidas cuatro veces lo uso en castellano en inglés se usa bastante menos por eso los ingleses piensan mejor que nosotros tienen menos redundancia el idioma de ellos es menos redundante este pero nosotros tenemos que dar cuatro signos de plural eso es redundancia no redundancia retórica la redundancia retórica es la figura retórica que plantea que repetir algo está mal pero el concepto primero de redundancia es cualquier repetición nosotros necesitamos para entendernos ser redundante en algunas cosas y esa es una redundancia positiva porque todas las lenguas lo tienen desde ese mismo punto de vista a veces redundar por ejemplo una clase en una clase uno redunda a veces muchas demasiado pero otras veces dice dos o tres veces el mismo concepto o sea y está bien no es lo mismo que en una conferencia que uno dice todo lo que tiene que decir del principio hasta el final y que me captó me captó y el que no no pero una clase pide redundancia pide y está en el docente ser un bueno o mal redundante este causó gran admiración debe ser por el corte generacional aparece un elemento conceptualmente incorrecto porque pertenece a uno solo de los bandos por lo tanto no es un elemento que genere alguna cuestión en relación al contenido simplemente un divisorio mal elegido y que y que ese elemento este divisorio este ocupa un lugar que podría estar ocupado por otros elementos dentro de la infografía el sable este no aporta elementos para mi esta es la peor de las tres porque esta infografía no se justifica bajo ningún punto de vista pero no tiene nada que decir este entonces convengamos que hay un sector de usuarios neófitos absolutamente en el en el tema a los cuales le puede dar algún tipo de información pero la información que te da es errónea porque te da errónea porque te marca como bien dicen con una de las armas de uno de los bandos o sea con lo cual o es errónea o es tendenciosa seguramente al diseñador le pareció como a todos nos parece que siempre los buenos son mejores que los malos entonces hay que graficar las cosas con los bandos con las cosas de los buenos y no con los de los malos realmente lo que da realmente es para alguien muy muy neófito porque lo que dice es el nombre de los dos bandos el nombre de los personajes personajes principales y cuáles son sus sus características elementales sí hay un tema de escala hay un tema de escala entre los personajes eso seguro ¿no? acá Yoda y los demás personajes ese hay un tema de escala está hecho de grande así por una cuestión de visibilidad porque si lo hiciera lo hubiesen hecho a tamaño real teniendo esto como escala no se lo hubiese podido ver pero una buena infografía hubiese tenido un recuadrito acá mostrando la escala de Yoda en relación con lo demás tendría que haber estado marcado sí o sí a mí la ilustración me parece bastante buena una de las mejores las mejores cualidades que tiene en realidad la crítica más fuerte que le estamos haciendo a esta infografía es sobre el planteo no tanto por la resolución gráfica porque el hecho que esto aparezca acá no es la resolución gráfica de la espada lo que criticamos lo que criticamos es el planteo que esa espada implica pero cualquier usuario medio de esta saga es capaz de construir relaciones mucho más ricas que las que están planteadas acá pues sí cualquier usuario medio cualquier niño que tiene una capacidad impresionante para captar todas esas relaciones o sea tiene que ser alguien sumamente neófito para que esto le empiece a ordenar un poco el panorama como en el caso de Gerardo entonces no sabemos en qué lugar circuló esto pero así como está da bastante poca información para alguien a quien le interese el tema de Star Wars y gráficamente para mí el error fundamental es el tema de la escala que tendría que estar resuelto en algún lugar el médico con cuatro patas capaz capaz que este es un error que no le viene del infógrafo sino que viene del editor pero que el infógrafo no se dio cuenta porque un buen infógrafo tendría que haber dicho no si están los delfines no es médico de cuatro patas cambia la nota y si están los animales de granja cambia la nota tenemos problemas de diseño que tienen que ver con el armado directamente esto que vos estás marcando de las cajas y la caja y la falta de caja esta cara o lo que fuere que está volando acá justamente lo que hace mejor dicho no que está volando deja volando a todo lo demás o sea en este sentido es un elemento primero y fundamental respecto a la composición en diseño de cualquier pieza de la que se trate sea infográfica o no sea infográfica después hay algo que tiene que ver con la ambigüedad visual que no está resuelto porque el elemento más pregnante de toda la pieza que es la nariz o lo que fuere de ese animal tiene autonomía y al tener autonomía el receptor tiende a interpretarlo como algo autónomo y entonces piensa que es un tornillo un sacacorcho un algo que un martillo y produce una situación de mucha mucha ruido claro mucho ruido mucha ambigüedad visual o sea rápidamente recuerden que el lenguaje visual es sintético que una de las capacidades es que uno capte el sentido de esto en un golpe de ojo después va mirando pero si el elemento donde va a dirigir a la mirada es un elemento de alto porcentaje de ambigüedad que esto no nos ha pasado en ninguna de las otras o en las otras podemos criticar la espada no era el elemento correcto pero no era un elemento ambiguo en el otro la ciudad hacía ruido para la lectura pero no era un elemento ambiguo acá justamente genera una dificultad primera para poder organizar la lectura de todo el cuadro esto es un error no del editor sino un error claramente de incendio posiblemente el infógrafo se enamoró de la idea de partir todo a partir de la cara de un gato y puede ser que la idea haya sido buena pero que él no la pudo resolver gráficamente porque esto también pasa muchas veces a mí me pasa muchas veces una idea fantástica no puedo resolver gráficamente o sea es un segundo nivel de experticia o sea cómo hacer el planteo y después cómo resolverlo gráficamente acá está muy mal resuelto gráficamente los beneficios acá está de qué se trata ¿no? de qué se trata es menos importante lo que se trata que los antecedentes de lo que se trata este es un error conceptual que no solamente tiene que ver con el orden de lectura tiene que ver con el tamaño que se le dedicó a cada una de las cosas o sea el tamaño es un índice para nosotros de jerarquización de la información uno no solo no el único luego yo coincido con el señalamiento que hacen ustedes respecto de que este el ícono de la discapacidad está mal utilizado porque ese ícono nuestro es un ícono que indica cualquier tipo de discapacidad y no cualquier tipo de enfermedad entonces realmente acá son pocas las discapacidades y son más las enfermedades entonces no corresponde ese ícono al listado de las enfermedades y además absolutamente innecesario porque si está el listado con una tipografía elegible que se yo no hace falta agregarle o sea de estar bien sería redundante y si encima estás mal es bueno acá el tema de la escala es gravísimo el tema de la escala es gravísimo las relaciones del gato el perro o sea no hay ningún animal que esté a escala ¿no? y de nuevo es absolutamente redundante porque la tipografía es clara y se podía leer delfines caballos es redundante en los o sea en una en una infografía que tiene que usar la menor cantidad de lenguaje verbal para ir poner los perros realmente es absolutamente innecesario ¿no? sin entrar sin entrar después a mirar cada una de estas que a su vez cada una de estas tienen sus problemas algunas están en tercera persona otras están en primera del plural etcétera ¿no? bueno ¿cuáles son los elementos que hemos puesto en juego hasta ahora para evaluar las infografías? psicografías ah no terminaste sí todos te miramos a vos bueno yo más bien fui anotando como particularmente los errores pero de lo que yo puedo decir es que estábamos analizando en primer lugar bueno cuestiones de diseño cuestiones de bien estamos usando cuestiones de diseño dentro del diseño ¿qué ponemos? composición tipografía no sé si hay entre la autotipografía ¿dónde ponemos la autotipografía? ¿al lado de tipografía o separado? separado ¿qué? no separado porque hay muchas cuestiones técnicas ahí yo lo pondría separado yo lo pondría separado dentro de tipografía sí tenemos legibilidad ¿no? ¿qué más? también hablamos un poco de lo de la lecturabilidad ¿y eso dónde lo vamos a poner? bueno no sí creo que entra en diseño porque la lecturabilidad entra en diseño o sea que lo ponemos acá cerca de tipografía aunque no es lo mismo lecturabilidad ¿dónde ponemos color contraste forma ilustración en composición ¿no? acá en composición lo primero que tenemos que poner en composición es el principio constructivo o sea si la idea de la que parte la tipografía la infografía es correcto o no después eso entonces tenemos primero principio constructivo y después tenemos la realización acá tenemos que abrir un montón de cosas porque acá entra dentro el uso de la imagen dentro del uso de la imagen si está escala si no está escala o sea todas cuestiones bien precisas y detalladas la resolución técnica de la imagen y eso en relación a diseño después tenemos un segundo nivel ¿qué cuál es? de evaluación pues también se habla de la investigación no de la información por eso eso la información y acá tendríamos que ver la relación información donde entra calidad de la información bueno perdón acá en composición también lo que marcaban al principio la jerarquización de la información todo esto va allí calidad de la información suficiencia de la información ahora la suficiencia de la información sí o sí está en relación con un público ¿no? sí nosotros estamos planteando una infografía para expertos Star Wars obviamente es muy diferente si estamos planteándola para un público que recién se inicia etc entonces la suficiencia de la información siempre está en relación con el público ¿la veracidad no de la información porque la veracidad tiene que ver con las fuentes ah eso es una cosa que no nos fijamos no nos fijamos pero ¿cuáles de esas infografías tenían fuentes? esta última tiene según las especialistas Adel Talán Salamas qué sé yo esta tiene la de la del protocolo de Kioto la pensé que no tenía pésima esa esa tendría que haber estado llena de fuentes para que no copie había el copyright sí de 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 y me parece que no esta tampoco tiene fuentes ah no esta es la de 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 esta tiene bueno veracidad fuentes esto es fundamental una infografía tiene que recurrir a su fuente como todo texto que proporcione datos estas inclusive bueno las de las del pobre de los pobres perros este las fuentes están mal citadas hay fuentes pero están mal citadas bueno porque dice la psicóloga tanto que no sabemos ni quién es bueno sí es especialista es especialista en esas enfermedades pero no sabemos ni quién es de dónde salió ni es de suponer que esta infografía acompañe una nota en la cual esté la entrevista a la a la psicóloga que más evaluamos pero eso lo vemos en diseño eso lo vemos en diseño dentro de composición o sea el carácter sintético y la ausencia de redundancias ¿no? de redundancias visuales bueno nosotros trabajamos bastante sobre el uso del lenguaje verbal o sea acá pusimos señalamos varias cosas ¿no? bueno en realidad vamos a poner no vamos a poner uso del lenguaje verbal sino vamos a poner congruencia entre los dos lenguajes y tenemos como una cuestión en principio que sea que no sean redundantes iría acá que sea equilibrado que estén integrados en la composición se entiende que está acá arriba eso ¿no? y específicamente en cuanto al uso del lenguaje verbal que responda a las reglas del castellano o del inglés o del que se trate el idioma del que se trate bien entonces con el ejercicio lo que hemos visto ha sido repasar lo que no no sabíamos este ver un mal ejemplo para no cometer los errores y hemos hecho esta pequeña grilla que finalmente nos permite ver que mirar en cada en cada tipografía en cada infografía pero al mismo tiempo nos realimenta un poco nuestra definición de infografía porque ahora sí sabemos que tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones y si estamos evaluando la infografía multimedial habrá que incorporar la relación con el sonido etcétera etcétera tema en el cual no hemos entrado pregunto pregunto y ya dejo estas infografías de lado ¿cuál es el principio constructivo de cada una de estas infografías? ¿cuál es el motor que las ha organizado? ¿cuál les parece? ¿no? que es la primera idea o no la primera idea la que finalmente se adoptó para organizar la infografía claramente el principio constructivo acá ha sido la imagen que además le dedicó mucho tiempo a esa imagen ¿acá? acá el principio constructivo ha sido el texto exactamente o sea la información y se ha mirado cómo distribuirla y todo lo demás todo lo gráfico funciona y se nota como ilustración ¿no? como ilustración acá tengo que ilustrar esto ya le pongo la fotografía esta acá ¿qué fondo le pongo? y una ciudad contaminada acá tengo un gráfico de barras ¿qué mejor que hacer el gráfico de barras como en el siglo XIX por encima de la antigüedad con las chimeneas sí esas cosas son en el siglo XIX estas chimeneitas acá ¿cuál ha sido el principio constructivo? la idea son los dos bandos ¿no? mostrar quiénes son los dos personajes de los bandos una idea sencilla elemental y resuelta de esa manera y aquí el principio constructivo pobrecito es un principio de la mora el principio constructivo ha sido generar a partir de este animal la distribución de la información una cosa que creo que ustedes lo marcaron no me acuerdo es que tiene o sea está bien hay un marco pero sale del mismo bigote que salen los caballos las enfermedades ¿no? o sea está pésimamente resuelto pésimamente resuelto pero acá sí claramente no es tanto un problema de información porque la información no sé yo es sencilla el tema es cómo ha resuelto la información con esto cerramos acá y